¿Qué es la actividad de San Carlos? ¿Qué es la actividad de San Carlos de Maldonado? Exactamente, por ahora el resto del departamento, San Carlos de Maldonado, nos faltan otras localidades, estamos expandiéndonos hacia el resto del país de a poquito, avanzando así, pero sí, por ahora San Carlos de Maldonado viene siendo el núcleo ahí. ¿Qué es lo que le van a ofrecer a la gente que pueda ir por ahí, divertirse un poco, estar con los juegos? En este caso va a ser como siempre hacemos las versiones demo, que es una muestra de lo que tenemos acá en San Carlos, vamos a tener 15 consolas, computadoras, parate que me estoy perdiendo como el mejor, arcades, y este año estrenamos un simulador de conducción con realidad virtual, todo el paquete junto así para que uno se sienta, digamos, se pueda dar contra una pared conduciendo a 100 kilómetros por hora sin sentir el efecto. Exacto, claro, exactamente. Diego, ¿los detalles para esta nueva actividad este año? Bueno, para lo que va a ser este Juegarte 2017, nos falta muy poquito ya para concretar el lugar físico, que seguramente los vamos a estar difundiendo en los próximos días, pero va a ser del 31 de agosto al 4 de septiembre, en su clásico horario de 9 a 21, entrada totalmente libre y gratuita, ¿verdad? Con, bueno, sumando las actividades que se han venido agregando año a año, como es el SOS Combat, por ejemplo, que es un clásico, o la realidad virtual, como decía Aníbal. Como decía Aníbal, concretamente para estos próximos días, la fecha si hay más, un poco para recordar a la gente también. Sí, el de Maldonado va a ser ahora el fin de semana, 8 y 9 de hora de abril, de 10 de la mañana a 21 horas, entrada totalmente libre y gratuita, van a haber torneos, consolas, como decía Aníbal, realidad virtual, SOS Combat también y, bueno, los que quieran jugar al Juvio, clásico juego de cartas, la gente de Onigiri también nos va a estar acompañando.